Pasamos de tema y es que a pesar de todo lo que aporta a la sociedad costarricense la educación superior pública es un hecho ineludible que ésta se encuentra bajo grandes amenazas y ataques desde diferentes frentes. Para hablar sobre los retos presentes y futuros de las universidades públicas, hoy nos acompaña en nuestra entrevista de fondo el vicerector de docencia de la Universidad Nacional, el señor Norman Solórzano Alfaro. Entonces, si tiene alguna pregunta sobre este tema en particular, no dude en enviarlas por nuestras redes sociales y bueno, le damos la bienvenida al señor Norman Solórzano. Buenos días. Pues muy contento de tener en esta semana en el 15, desde muy tempranito a Humo Adelgador, a la Juelense, profesor de hace muchos años de la Universidad Nacional, doctor en Derechos Humanos y ahora, por esas cosas de la vida, vicerector de docencia de la Universidad Necesaria. Buenos días, don Norman, ¿cómo está? Excelente, Marlon, muchas gracias por la invitación. En estos días se habla mucho de una universidad que está siendo atacada sistemáticamente desde sus entrañas para imposibilitar esa universidad pública que tanto usted como yo y muchas otras personas han tenido la ventanita de lograr no solamente un título académico, sino también dos cosas fundamentales que hace la universidad y que en el caso específico en su puesto se desarrolla, que es la docencia, pero también por supuesto la acción social y la investigación. En efecto, la cuestión es bastante compleja y como se anunciaba, las universidades, dicen algunos, están bajo ataque. Para esto sí tenemos que ponerlo en contexto y algunas cosas muy breves. Hay que considerar, cuestión que se suele olvidar, que las universidades son una institución previa a los estados nacionales y eso es muy importante así en América Latina, la tradición europea y en América Latina tenemos ejemplos de universidades que son previas a la formación de las repúblicas, la Universidad de San Marcos, la de San Carlos, inclusive la UNAM de León en Nicaragua. Luego las universidades fueron un motor central en la introducción de las ideas republicanas primero y democráticas después en las nuevas repúblicas latinoamericanas. Eso hizo que en Costa Rica, ya en pleno siglo XX, precisamente en los años 40 donde se estaba gestando todo un nuevo pacto social, emergiera la universidad, empezando con la Universidad de Costa Rica, que nos acoge hoy, la universidad con un cometido importante que le fue reconocido por los constituyentes, con sabiduría, no sólo por esa trayectoria, sino por lo que podía y puede hacer la universidad. Ahora, está muy bien que la concepción de la vida universitaria casi que fuera antes que república, pero cómo en ese formato hoy, don Norman, parece que el propio Estado está amputando, inclusive desde un fondo que es fundamental para nuestra realización, ese gran proyecto que causó que hoy por hoy tengamos una gran diversificación de profesionales en diferentes áreas. Es que precisamente por eso hacía ese contexto, porque el cometido que le dan a las universidades y que ha venido cumpliendo, fundamentalmente en la línea de la generación de conocimiento y en un diálogo universidad-sociedad que se traduce inmediatamente en la formación de cuadros profesionales, paradójicamente cuadros profesionales, muchos de los cuales hoy parece que olvidaron, que pasaron por las aulas universitarias, universidad subvencionada, universidad que les brindó becas, etcétera, y algunos atentan contra ella. En ese sentido, la universidad ha tenido un papel fundamental en el proceso también de movilidad social ascendente, por ejemplo, en un estudio del observatorio laboral de CONARE, de la laboral de las profesiones, en términos de empleabilidad, la cohorte 2011-2013, en el caso de la Universidad Nacional, cerca del 70% de las personas graduadas en esa cohorte eran primera generación, es decir, venían de familias cuyo padre y madre no habían tenido formación universitaria. ¿Eso qué está diciendo? La universidad está incidiendo en una transformación social en el país. Por esa vía también, a través de sistemas de admisión, sistemas de beca, la incorporación cada vez más amplia de sectores, muchos, sobre todo de sectores vulnerabilizados, sectores rurales, etcétera, que acceden a esto. Todo ello tiene un papel democratizador y esto parece que es una de las funciones que se le pretenden amputar a las universidades con este tema que usted señala. Por ejemplo, la discusión ahora, para caer en el tema, del financiamiento de las universidades. Ha habido un esfuerzo sistemático que, lo he dicho en otros momentos, le llegó el turno a las universidades porque ha sido la misma estrategia que con otras instituciones públicas se ha aplicado en el país, de un proceso creciente de deslegitimación. Inclusive, la idea de una crisis, cómo se ha ido generando también este concepto de crisis en el país, en el segmento anterior lo estaban discutiendo. No rescatar el teatro nacional porque estamos en crisis. ¿Cuándo? Entonces, no estamos viendo cuáles son los valores y los principios que se quieren potenciar. Teníamos hace dos semanas a un profesor visitante brasileño que nos decía que esto está sucediendo en toda la América Latina y que Brasil no se escapa de eso. Por ejemplo, sobre todo ahora a partir de un presidente, inclusive, más conservador en algunas líneas de trabajo desde la economía. Hoy, por hoy, yo quisiera como una respuesta muy concreta. ¿Qué puede hacer la universidad pública ante ese ataque? Porque ese ataque, don Norman, hoy nos está de algún modo amputando presupuestos que se han visto, no como usted lo dijo ahora, inversión, en el caso específico de un dato importante que usted decía, cómo muchos hijos hoy por hoy estudian y se gradúan cuando en su casa nadie tuvo estudios universitarios, que creo que eso es un dato muy valioso. Pero en el caso particular de la universidad, hoy no se le está haciendo esa mirada crítica. Es que, vamos a ver, las universidades, parte de su ejercicio permanente y así lo han ido demostrando, que es también la autocrítica, la revisión. Estamos en estos momentos también en un proceso de análisis interno. Tenemos una serie de ejemplos. El último, y podemos decir hasta como un acto de responsabilidad, los mismos presidentes de las federaciones estudiantiles han hecho un manifiesto en el cual, con sentido de responsabilidad, al menos rescato mucho la sensibilidad con el que lo pretenden hacer, plantean una serie de observaciones a la institucionalidad pública y a las universidades en particular. Pero, ¿por qué ese ataque? Tres factores, muy breves. Vamos a, ¿me dejas uno y vamos a las redes? Sí, el primero es que si vemos la educación y la educación superior desde la perspectiva del negocio, este es un negocio muy lucrativo. Y entonces hay un interés ya sistemático por entrar a ese aspecto. Las universidades públicas en ese sentido se apartan de la lógica privatista, la lógica del negocio de la educación. Me gustó eso. Quiero irme con esa, pero por supuesto vamos ahora con Nani Nazar, quien, casualmente, es una estudiante de ciencias políticas, estudia en esta Universidad de Costa Rica también otro idioma y nos ayuda cada vez que usted aparece, nos privilegia poniéndonos en la pantalla en esta semana en el 15. Qué orgullo, Nani, tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Y sí, como estudiante también les puedo compartir que estas dificultades que se viven y estos ataques hacia la universidad pública se sienten en el estudiantado, en los cupos, para cada carrera los cupos cada vez se restringen más, entonces lo vivimos en el cuerpo y nos atraviesa todos los días. Así que es muy preocupante. Este tema suscita también muchísimos comentarios en redes sociales y les quiero leer algunos. Por ejemplo, Mario Redondo nos comenta, si aumentáramos la cantidad de cupos en las carreras de ciencia, ingeniería, tecnología y similares, aumentaríamos la atracción de inversiones y generaríamos más y mejores empleos. Para eso hay que lograr una mejor distribución de los recursos en las universidades públicas. Por otra parte, también tenemos otro comentario que, bueno, Costa Rica es el único país de Centroamérica libre de analfabetismo. El trabajo de calidad que se realiza desde distintas instancias gubernamentales nos coloca en la posición de honor en la que estamos. Lo público nos beneficia. Este es un comentario de la página oficial de la Universidad de Costa Rica en Twitter. Por último, les tengo un comentario también de Leandro López. Hace rato la nación comenzó una cruzada en contra de las universidades públicas, faltándonos el respeto a los estudiantes, al personal docente y administrativo. Interpretan las cifras de egresados a su antojo, presumiendo que se debe a una diferencia en el nivel de exigencia. Vamos a ver qué tiene que decir el señor Norman acerca de esto. Tenemos invitado al vicerector de docencia de la Universidad Nacional, el doctor Norman Solórzano, pero también agradecer, por supuesto, otra vez el trabajo de producción de esta semana en el 15, a Carlitos Matute y, por supuesto, también a Catarina Lau, porque hacen esa recogida de mensajes que es fundamental para que usted también vea desde las redes cómo las personas vociferan sus indignaciones. Quedamos en tres puntos más. La universidad pública no es lucrativa. Uno quiere ganar, quiere invertir. Invertir. El segundo es que la universidad, en tanto espacio de discusión, espacio de pensamiento, pensamiento crítico, de también, como dice uno de los lemas de la Universidad de Costa Rica, la verdad, conciencia crítica de la sociedad, es un agente democratizador y eso se le pretende cercenar. Y tercero, la universidad, y más en los momentos que corren, es precisamente una defensa frente a tendencias retardatarias, tendencias que pretenden devolvernos, inclusive en el tiempo. Y en ese sentido, podemos ver una ecuación muy simplista, como en uno de los comentarios que presentó ahora de redes sociales, cuando se entiende que el tema del financiamiento se presume, presupuesto, cantidad de cupos, cantidad de estudiantes en las aulas. Sin embargo, no está pensando en qué condiciones pueden estar esos estudiantes, porque no es sólo abrir los cupos, es garantizarles mejores becas, universidades, sí, es cierto, residencias, como estamos haciendo las universidades. Es también generar la investigación que este país necesita, porque si podemos ver en la experiencia, inclusive experiencia reciente, de otros países con menores condiciones que las que Costa Rica ha tenido en los últimos 50 años, pero que han hecho una apuesta clara en la educación universitaria y han logrado cuotas de desarrollo. ¿Y eso se hace con qué? Con investigación, también con la acción social directa, el vínculo con las comunidades. Y eso es un aspecto que parece no sólo no lucra, sino que no gusta. Y no importa. Creo que de lo que ha dicho don Norman, tal vez dos cosas muy importantes. Lo que hace una de las mejores universidades de Centroamérica y de las mejores de América Latina y también del mundo, de esta Universidad de Costa Rica, es que hay una gran inversión en investigación. Y quisiera destacar, desde la extensión, en el caso de la Universidad Nacional, cómo ese trabajo sistemático con las comunidades fue algo que se reclamó ahora en el proceso electoral y uno puede cerciorarse que ese trabajo de acción social se da cada vez más en la universidad pública. Algo que nunca la educación privada va a poder hacerlo, porque bueno, está hecha y pensada de otro paradigma. Ahora, en todo este entramado de cosas que usted hoy nos pone sobre la mesa, cuál va a ser tal vez la posición que va a tener más institucionalizada, nos quedan como dos minutos, en el caso específico de la universidad pública. Sí. Creo que una tarea fundamental es restablecer el pacto social precisamente con esas comunidades, con esa sociedad que no solo nos hace un mandato, sino que también nos necesita, necesita a la universidad. Y la universidad, en ese sentido, debe restablecer su legitimidad. Legitimidad que no es que la haya perdido, sino que se la ha puesto en crisis por sectores, como hemos visto, que están interesados en mirar hacia otro lado. En ese sentido, no solo hay un proceso, y hay que potenciarlo, de autorrevisión de las propias universidades. Se vale, sí. Eso es necesario y lo tenemos claro, estamos empezando. Pero, esas no son cosas que se hacen de la noche a la mañana, son cosas que demandan todo un proceso. Un proceso igual que el desarrollo en las comunidades, no se alumbra de la noche a la mañana, sino que es sistemático. Ahí, en este sentido, una última cuestión. A las universidades no se les puede medir de la misma manera que se mide o una fábrica o inclusive un ministerio. Somos gente trabajando con gente. Es una situación muy similar al ámbito de la salud. Es gente trabajando con gente. Y entonces, no podemos caer en ciertos discursos simplistas, ¿verdad? En el sentido de que, porque tanta gente en la universidad, por otro lado, nos dicen, aumenten los cupos, como si los cupos... Entonces, eso significa más cursos, más acciones de investigación, etc. O poner las ciencias sociales en detrimento de las ingenierías. De las ingenierías. Yo creo que, en ese sentido, el proceso de relegitimación de las universidades es una tarea importante, sobre todo, fortaleciendo ese diálogo que siempre hemos tenido, que necesitamos comunicar mejor, ¿es cierto? Y en ello estamos empeñados. Muchas gracias, don Norman, por estar con nosotros y madrugar en esta semana, en el 15. Quisiera destacar dos cosas. La regañada que le da Norman a algunos que se graduaron de las universidades públicas y hoy, de algún modo, apretan duro ese caño para que nadie tenga ese privilegio. Síndrome de Moisés. Síndrome de Moisés, muy bien, muy interesante. Una vez que pasaron, cierran las aguas. El síndrome de Moisés, según don Norman, porque hay algunos que están cerrando las aguas de ese mar que no está muerto, está más que vivo. Y dos, tal vez, la gran necesidad también en la Universidad Nacional de que los procesos de comunicación sean más de frente, como lo está diciendo don Norman hoy, porque la comunicación política institucional es importantísima y algunos que llegan a la rectoría, de repente, fallan a la hora de comunicar.